El grupo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado que la ciudad esté recibiendo menos recursos económicos de la Diputación Provincial con respecto a otras localidades de más de 20.000 habitantes. El portavoz municipal socialista Óscar Torres ha señalado el reparto del remanente de tesorería del año 2022 o subvenciones recibidas en algunos consistorios en el último año. El concejal ha cifrado en 877.000 euros los aportados a la capital gaditana, una partida económica muy por debajo de la otorgada a otras ciudades como Jerez, Algeciras o el puerto de Santa María por parte de Diputación, que han recibido entre cinco y ocho veces más de dinero, según Óscar Torres. En subvenciones nominativas y en reparto del remanente, la ciudad de Cádiz ha sido beneficiaria por parte de la Diputación Provincial en 877.000 euros. 877.000 euros. Bien, Paterna, en la que gobierna en el municipio el Partido Popular con Andalucía, en coalición con Andalucía por sí, ha conseguido el doble que Cádiz, el doble. Algar, que también gobierna el Partido Popular, el triple. Jerez, que gobierna el Partido Popular, como ustedes saben, cinco veces lo que ha conseguido Cádiz. Algeciras, el Partido Popular, seis veces lo que ha conseguido Cádiz. El puerto de Santa María, que gobierna también el Partido Popular, ocho veces lo que se le ha asignado a Cádiz. El portavoz del Grupo Municipal del PSOE ha pedido al alcalde de Cádiz que exija a la Diputación un reparto más justo, así como la concreción de los cinco millones de euros comprometidos para el nuevo pabellón Portillo o los detalles de la nueva sede de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones en el antiguo Instituto Rosario.